suéltelo y lo mocha y ya vuelve y lo sube en dos pedazos ay y qué pasa gente como bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal amigos claro que si van donde estamos nada más y nada menos que nuevamente en la granja por supuesto amigos estamos aquí en la granja mi gente cómo estamos saluditos cómo la pasaron el fin de semana muchachos todo bien o qué chico estamos por aquí con nuestros amigos y pues el día de hoy vamos a ir a tumbar ese bosque amigos vamos a tomar esos que ya se empaque pues para comprar más animales amigos porque pues si nos faltan más animalillos y pues mira dónde está fales de jesús o coro vamos a ver qué está yendo fales de jesús o coro aquí y vamos a ver muchachos qué pasa el día y vamos a ver qué nos dicen nuestros compañeros el día de hoy porque ya la finca da para eso así que pues nada amigos evidentemente nunca estoy solo vea ya por acá también se subió el gringo ayudarme con el tema de la señal del televisor gringo vale pero que mío bien o que no pues yo creo que usted está tapando las goteras mano como flojo le mojo la cádigo la canoa digo la alarma antes y que y el par de hermano que más vales viendo que papi vieron que flow melo melo me mojo la cámara a ver que vamos a hacer muchachos el día de hoy entonces el día de hoy como les estaba yo comentando aquí al inicio cuando hice mi intro muchachos vamos a necesitamos hacer una forestal vamos a cortar unos árboles que hay al lado de allá como para eso es como una cuña y como una división entre el potreo de nosotros y el del vecino del lado de allá entonces lo vamos a aprovechar y vamos a comprarle un remolque a este tractor para hacer el nuevo arado y también obviamente vamos necesitamos arar un pedazo para quitar esos rastrojos y poner el establo de los animales listo papito entonces esta es igual estos arbolitos amigos no crean que los vamos a sembrar donde se pueda sino que aquí en este preciso momento no se puede así que pues empiezo a tumbar papi o que los árboles a los árboles van a tumbar pero oiga los árboles van a tumbar pero obviamente se van a replantar nuevos árboles y nuevos pequeños pues para que no digan que vamos a dañar el medio ambiente y nada de eso eh si 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 eh papi boliando motosierra amiguito pero es que como son nativos muchachos son nativos no son comprados perdón a ver vamos a cortar árboles muchachos si 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 yo necesito subirme al trattor un momentico espere rey para poder sacar la motosierra porque con esta cámara no me de a ver amigos yo empiezo a tumbar aquí recuerde que hay que hacer tomar porque no dañamos por el flow entonces yo voy destroncando ¿no? yo voy destroncando a ver quizás si 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 yo voy cogiendo aquí corte y voy a encontrar con fales Dios mio ahí está vamos a ver yo soy experto en eso mi rey yo soy experto en cortar árboles vean pues vean pues tú me de allá fales oh flow vale no le digo no le digo empecemos a cortar tronquito pero para porque es que se no se acumula y no ya 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 no saquemos tronco saquemos troncos papi porque es que se no va a acumular ese poco y jodido jodido ya veo que yo oiga oiga pero papi esa madera la vamos a vender si claro claro oiga fales yo yo creo que de chiquitos perdones están muy pequeñitos eso les he de decir que de 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 cada para lo que tú mismo saquemos para ahí dos 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 pedazos y ya eh si yo creo que tres pedazos yo creo que tres pedazos estaría bien si cabe en el remolio si claro vamos a ver pues vamos a probar vamos a probar a ver y no ponemos a blog que los lleve ahí a pie donde está este viejo comprándolos esto lo compra en donde gringo? en una cerrería si? si donde hacen muebles y toda esa buena si, 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 claro, claro claro papi ay maría para que para que vamos haciendo eso amigos? pues para comprar más animalitos no? hay que meterle más animales más producción listo papi ahora entonces venga papi uy no mi rey queda atrapado en medio de todo esto huevón dios mío a ver yo voy a empezar papi a pero venga papi yo como quito todo este volevo de rama o que? eh con la motosierrita dale lo mismo si quiere venga venga y yo voy cortando y usted va echando al zorrillo yo voy cortando y usted va cargando va recogiendo mire a ver vea uy claro uy pero espere que uy mano esto es un esto es un roblo parche listo vea usted ya le da a escoger aquí amigos y venir y bótalo aquí encima de nuestro zorrín o zorrillo que Flow se robó en la tienda Flow ladro ojo que me echa el palo encima ojo ae a ver ay esa vaina mano yo estoy haciendo una pilita oye paga una pilita que yo ya vengo y pila de leche al palo bro si ojo me mocha el palo por ahí Flow me mocha el palo mano para llegar a cargar ahí uy pero quiere que estás viendo papi no 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 es que ese palo ese pan lo está para yo le siona yo lo escogó yo pues yo lo escogó yo se cargue yo lo escogó yo a ver pero aquí de la cablola y paloma cablo tanto rastrojo parte que todos y manos veríamos de cómo no se sabe que hemos podido hacer parte hemos podido ahora yo creo que primero y lo único que pasó esos palos todos todos largos yo siento que eso va a quedar muy desordenado ahí arriba más no lo importa no importa no importa que eso lo importante es llevar y vender mi hijo y de galena me subo aquí tumbo esto aquí estoy cargando papi mejor dicho tratando de acomodarlo para que yo ya le llevo para ya unos esperando el bus esperando el bus ok amigos ahí está a ver gente a ver más ya le esté palo allí aquí lleguemos y no cargar aquí estoy hasta con una rama oiga cuánto creen amigos que nos pueden andar por un viajado de madera papi es cojo de escogó de escogó de mi rey desfaga le haga le haga le haga le y papi porque es que charly no está ayudando a nada yo el que corto lo no ya no es lo que no es sino el castor a ver qué pasó uy pero mire ya me quedaron las botas en aquí allá el gringo venga yo me con este papi es que no sé cómo quitarle de boleo de rama pero esto mismo listo 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 como las quitó huevo ya coja la galego pero si lo puedo sacar más aquí si sacó a la motosierra y mire y la coge y la oprime y andele le prime lo prime se viene así por andando por el palo mire mire y la clica que el día quitando ya dio mire pero no lo tengo oprimido solamente clic clic como si estuviera jugando gta disparando y listo breve esto es una cepa y usted siente mucho logro para mí dame lo que hizo flow se mocharía por ahí lo está entretenido con los palos pero es que lo parejo común que una vez orrañando para oiga gringo pero las ramitas del gaito a tu tranquilo de nervioso lo tú tranquilo de nervioso ya que haya pueblo lo lo dice en la motosierra no hay ni un palo parado lo voy a y no le haga chistes que ya no le está gustando malo el silencio el silencio el silencio lo lo hice todo y cuando él cuando él no sigue la recoche concentrado lo que pasa es mucho que que hicieron bien dijo amigo exacto para echar el vainas oro a ver al extraerlo para aquí pero pere pere papi que yo estoy cargando palo yo estoy aquí partiendo palos también vale pues pero con las motosierras para de pasiva vida puro motosierro amigo a ver una moto 10 euros de tumbó un pino y lo tumbó un pino mire hay pinos acá y mira que hay un pino bueno qué pasó aquí huevo y verdad lo humano los marranos para la vida tiene este asesuales pero amarré los amarré los epa papi ya lo amarré ya lo amarré a ver estoy yo con un mulero papi por acá no no pero esperate yo no pero es que igual tu alma está la paca pille por aquí giri desde aquí sale pille 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 no mano por aquí como esta vaina loba pero ahí está no le habla flo que lo está mal en oro porque le tocó y fue pucha pero que pago que volevo de árboles por aquí bro papi va a pinchar el reactor parte ay hoy no pero no cargue cargue todo lo que usted no va a cargar el tractor como dice el llanero no se preocupe por plata que lo que cargo es dinero a ver no les hecha porque yo lo salgo tumbando esto lo que tienes a ese peñuzco y mano pero es que vale pero que ya bien organizado eso no de maría papel para ver vale si si quieres el tractor yo lo voy poniendo y se les mandó rápido x para que l para que la apriete y lo suelte que yo tuve porque espéreme espéreme un momento yo voy a buscar mi gafa hermano porque están ardiendo los ojos oiga esa mierda flo listo flo mire a ver y pero un poco más y echan los palos vivos no flo con ramas y todo uy mano este árbol largo y delidadito que es un pino un pino pero yo le decía que se estaba tumbado un pino o fue fales no se mano yo no tumbé eso a ver no yo tumbé los que tuviste a ver fales ese tsa y el país marro ahí yo creo que pere vale pero el Surely pero este es aclopando yo para porque es que aquí en pan aquí hay en ahí p es que hay un palo grande de huevón amarrado ahí, bro. Creo que se buggeó, mano. Espérate, téngalo ahí, téngalo ahí porque... No, es que hay que bolearle motosierra, padre. Ahí, ahí. Córtelo, córtero. Ahí, Fales, apriételo. Ay. Ay. Déjale, aprieto el palo, bro. Espérate, espérate. Sí, 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 sí. Ese árbol se buggeó. Lo aprieta. Yo creo que vales tú, te mando palo hoy para... Ya, 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 no. Ahí, ahí, ahí. Flow. Yo creo que vales tú para estar practicando antes de venir aquí. No, papi. Yo me puse a practicar antes de... Tengo otra pila, vea. Ay, padre. Espérate, flow. Espérate ahí. Hoy me dijeron, hoy toca tumbar palo, yo me puse a tumbar palo, hermano, pero no sabía que era él. ¿Pales ahí, ahí, ahí? No, lo dejó caer, hermano. No, no, güey. Parce, este tractor ya no anda, huevón. Ahí, fales. Epa. A ver, flow, anda, tiene la otra pila. Espérate, fales, espérate, porque aquí... Espérate, espérate, espérate. Espérate, no, mira que aquí tienes encima un palo, mire. Espérate. Espérate, espérate ahí. Ahí. Epa. No, papi. No, papi, yo me voy con eso, yo me voy con... No, pues que este carro ya no anda, bro. No, váyase con eso, váyase con eso, sí, flow. Yo creo que es mejor que vaya con esos. Sí, vaya con esos. Sí, vaya con con esos. Vaya con Dios y la Virgen. Vaya con Dios y la Virgen. Ojalá y eso me dé buenos caballos de fuerza, hermano, porque es que este trator no. Si no toca ir a jalarlo. No, no, no. Ay, no, no, venga. Fue flow yo creo que por ahí no sube salomita, vayase aquí, derecho. Flow, si quiere vaya con fales y la ayuda a vender o voy yo, yo me quedo aquí destrozando, como quieran. Vaya venda, yo me quedo aquí destrozando. ¿Vale? Estoy haciendo aquí una pila, vean. Aquí tengo otra pila grande de tronco. Me cargaron mal el remolque, bro. Oiga, oiga ese bloque que me cargaron, mi hijo, el que lo cargó. ¿Eh? Se volteó que. Se volteó. Si no, casi no, hacía chismoso, no sea chismoso gringo. Vea. Hágale. Hágale. Hágale, jáleme, jáleme, jáleme con su superfuerza. Dale, gringo. Dale. Hey, gringo, pero jáleme bien. No, gringo piro. Epa, 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 epa. Hey, gringo, pero épico que está echando qué, mi hermano. Este man que tomó. Qué madre, de que le recomendó el chonto duro, este man no ha dejado de tomar. Red Bull te alas. Hágale. Hágale, pues. 42 kilómetros por hora, 44 kilómetros por hora. Ya está papi. ¿Dónde está? ¿Dónde me atraviesa un perro, bro? Un marrano. Adiós. 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 Vamos con el marrano a la cojera ojo. Sí, sí. No olvides que tenemos un marrano, ¿no? El propio marrano. No, bro, no, no, pero, o sea, me refiero a mí, me refiero a mí. Ah, bueno, tocó por aquí. Ah, mire, mire. Bueno, a mí me olvido que hacer que existía, Manu. Por ejemplo, saliendo, saliendo y metiendo mano izquierda. No, vale, usted sí es la... Ey, Manu, ayúdeme. Ayúdame, gringo. Vale, Flo, vale la cagada. Se estrelló aquí, mire. ¿Ah? No, no, no. No alcancé a dar dirección. Súbase, súbase, súbase. Ágale, ágale, ágale. Ah, no, pere, 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 porque el remolque se bugueó, parce. Espere, pere, pere. No, el remolque está volteado. Uy, Manu, pero. No, vale. Uy, Vale, eso no lo podemos coger. No, es que está mal. Espere, a ver. No. Ay, a ver, María. ¿Qué pasó? Miren mal Charly, que sabe mal Genio. No, no vino, miren mal que no vino, no vino, no vino. No, es que hubiera ido yo manejo yo. Manejo es lo que pone a manejar ese buñuelo. Sí, porque ya la cagó, mire. No. No, no, pere, 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 vale. Espere, pere, 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 porque el remolque pille como está. A ver. No, 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 pues lo desenganché para así, si puedo acomer el remolque solo. Papi, pero es que no puedo, yo no puedo cargar eso. A ver, déjame si yo lo puedo cargar. No, yo no lo, ya, 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 ya. No. Echa el tractor para adelante, bro. Echa el tractor para adelante, bro. A ver. Nada. No, flow. Pero, flow, la próxima erró, una cosa más buena. Esto se dañó, flow, mire. No, parce, esto se bubeó, fales. Ah. ¿Qué pasó, gringo? No, pues mire, venga, mire lo que hizo fales. Yo no hice nada. Oye, le ocurre que yo había que dejarme, hermano. No. No. A ver, a ver, a ver, muchachos, espere, 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 yo trato de. Ya tengo una idea, tengo una idea, gringo, tengo una idea. Pásenme de tractor. Es que la superfuerza lo pueden sacar, ¿o? No, espere, espere, yo lo engancho. O no, no lo van a enganchar. Hágale. No, 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 no. Apegue, bro, dale, 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 dale. Ya está, papi, es que vive. Levanta malicia indígena y ahora. Epa. Venga, yo le ayudo, bro. Ahí está. Ya lo he puesto, pro. Ahora sí, engancha esa vuelta, man. Engancha esa vuelta, man. Dele, 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 dele. Ah, papo. Ahora, malicia. ¿A dónde es que toca vender esos flojo? No dijo que la cerrería. Marque lo fales, marque lo que usted me dirige, pues. Cerrería, tiene que decir cerrería. Cerrería, a ver. Antes de pasar el puente a mano izquierda, se meten. ¿Por qué pasamos qué día gringo? ¿Por qué pasamos qué día que estamos haciendo el contrato? Ah, a ver, yo miro. A ver, panadería, fábrica. Ah, sí, sí, mírela acá. Etiquetar sitio. No, fábrica, no, yo no. Sí, sí, ya la mire, ya la mire. Antes de pasar el puente de meten a mano izquierda. Epa. ¿Listo, Flo? Vamos a ver, tú tranquilo, yo nervioso. ¿Cuánto crees que nos den por esta madera? Eso pagan bien. ¿Será? Por ahí unos 7 mil dólares. Uy, ojalá, ¿no? Yo le pongo, por lo menos. Yo creo que la cerrería está por aquí, a la izquierda, mucha. Uy, pero es que estamos. Dele, dele, papi, que ahí entra. Dale, mi rey, dele, dele, dele. Dale, mijo, que se trabó el... A ver. Ah, yo creo que está aquí para allá. Ahí, miren el bocho. El bocho. El bocho, el bocho, mire. ¿El qué? El bocho, el bochito. El Volkswagen bocho. Pala, si no, ¿qué más es voltear otra vez? Volcar el... No, hágale, papi, no le dé miedo, no le dé miedo, no le dé miedo. Vamos para adelante, bro, vamos para adelante. Usted volvió en dirección. Ahí. Usted volvió en dirección. Llegamos. ¿Sí? ¿Qué está quedando, bro? No, 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 ahí va, ahí voy, 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 voy. Soltalo, soltalo ahí. Ya vamos, Chau, yo tengo la buena aquí ya. Ah, sí. Aquí tiene que ser, bro. Dele, 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 dele. Quítale el seguro a esa monta. Listo. No, papi, aquí no era. Sí, 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 aquí es, aquí es. Pero evo todos estos troncos. Espera, tí, verá. Espera, tí, verá, papi. A ver. Espera, tí, verá. Yo voy a quitar el tractor. Y ponga lo que se cayó encima del signito ese. Epa. ¿Tiene que descargarla o qué? Sí, claro, Flo. Epa. A ver, miramos. Uy, Flo, pero aquí como que no es verdad, mano. ¿No? No, parce. A ver, yo hago una cosa. Esperen, 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 esperen. Listo, se vendió, papi. Se vendió. Tres mil novecientos cincuenta y nueve. Pero por unos palitos, Flo, no por todos. A ver, espérate, Fales, espérate. Listo, vea. Siete pavos. Espere, Fales. Siza, siza. Montenémosla aquí, Fales. Pero venga. Espere, 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 Fales. Espere, espere, de, de, de. Abra la, 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 esta, la zorra. ¿La zorra de quién? Flo, pon la cuenta, mire. Mire, Flo, ocho mil. Ocho mil trescientos setenta y dos. Y falta. Pues, pucha, y aquí ya les tengo otra pila buena. Yo creo que otro viajecito y nos podemos comprar que las gallinas, a ovejas, que vamos a comprar abejas. Metamos cerdos, bro, ya toca meter cerditos y vacas, huevón. Ey, Flo, la vaca para la lechería. No, güey, pero es que eso es carísimo, igual no nos va a dar. No, no alcanza, Fales. ¿Por qué es que la cal... No, no alcanza, no. Pues, no sé, quizás para, no sé, Flo, que usted quiere, ¿eh? No creo que alcance, porque eso es lo que es el destablo, vale como ochenta mil. Sí, sí. No tenemos ni un cincuenta y algo. ¿Vale? DLX, DLX, DLX. El establo, el establo como tal, el establo todo. Vamos. No, lo que pasa es que hoy nos toca, sí o sí, comprar un arabo para el próximo episodio, o hacer un campo más grande, porque eso que nos cogimos, que ya nos dio muy poquito. Entonces, no hay arados, no hay arados, no hay arados, porque nosotros vendemos, ¿se acuerdan los pequeñitos que habían? Sí, no hay, no hay porque nosotros venimos para completar, para comprar un tractor. No hay ni para el chiquito, ni para el tractor pequeñito, ni para el tractor. No, no hay. Mano, pero eso van tan buena plata, por eso, gringo. Sí, sí, para, me imagino que. Como diez mil pagos, sí. Más de diez mil. Imagínese. Y aquí salen dos viajes más, muchachos. Hasta hay que cargarlos bien. Hay que cargarlos bien. Hay que cargarlos bien, pero es que traíamos rocos demasiado grandes, güey. Y no lleno de suportando más pequeños, más pequeños, más corticos. Flow, el deforestador. ¿Qué pasó? Ay, papi, le dije, le dije, tabulador. Me fui para una moto, bro, hablando de eso, ustedes me hicieron perder mi motico, no. No, se venció, pero es que era alquilada. No, esa moto, la rosadita, vino un man rarito, así como, y cierto, blog, y se enamoró, y que le gustó ese color y la llevó. Ay, me encanta ese color. Epa, 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 epa. Ah, bueno, hermano. Y tanto que a Vale le había costado de pintarla de ese color. Sí, sí, hermano. Yo me acuerdo que día llegó un viejito todo raro y me dijo, Ey, pa, se deja tantear y le regaló esta moto. Y yo no sé que esa moto andaba muy buena, hermano. Ave María, ave María, ya, ave. Bueno, muchachos, aquí vamos, vamos llegando a la Inca, mi hermano. Oh, no, esto no andaba nada para hacer un derrape, huevos. Ah. Llamo la zorra. ¿Qué pedo, Blue? Ana, estás de flow, Blue, no se mira por ahí, Fales. Téngalo ahí, Fales, téngalo ahí, téngalo ahí. No, aquí, aquí, esta fila de acá, venga, venga de acá, esa. ¿Cuál es, venga? Uy, aquí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, papi. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Téngalo ahí, téngalo ahí. ¿Tú estás muy largo? Sí, sí, sí. Como antes está otra casa, ¿no? Que hay unos palos muy largos, mano, ah. Ay, pero. No, 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 espere, 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 no, no. Quita, retroceda. No, 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 Fales, retroceda y espere. Espere, yo me subo aquí. Epa. Suélteme. No, mire, mire, mire. No, pero ¿y ese remolque está en marihuana o qué? Yo no sé, mano. Está como drogo hoy. Véalo, bro, pero si estoy pasándolo bien alto. Suéltelo ahí que yo lo recojo acá, mano. Suéltelo ahí. Arrecójalo, arrecójalo, dice mi abuelo. Epa. Arrecójalo, mijo. Vale, si quiere. Mi abuelo que me le estoy burlando, bro. Ay, María. Ay, güema, dale, mano. Mano, no, eso está como bugateado, ¿cierto? Yo no sé, pero eso está todo raro, Flow. Ah, eso está muy raro para cargar. Yo no sé, para cargar eso está todo feo, weón. Eso está todo feo. Espere, yo lo voy a hacer como, ¿ok? Flowcito, cargue usted que usted es el... No, es que uno se sube y el otro como va arriba, hay agua. No, pero es que... Es que sabe que el problema, Flow, que esos veracoscosos no me dejan ver nada. Los... Esos matorrales, parques, esos matorrales. Espere, que es que... Miren, 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 Flow. Quíten esos amarres, muchachos. Ya, Flow, lo está quitando. Flow, miren, miren. Espere, yo los quito, ¿por qué? Quítalo, amarre, bro. Ya. Listo. Ah, pero es que esto es un... Ahí yo ya estoy cargando, bro. Ahí yo ya estoy cargando, Melo. Sí, pero no, mirase, mirase ese reguero de... No, y ahí, Flow, miren, que yo soy... No, y sabe con el problema, Flow, de que... Ay, de que qué, de que los palos no están totalmente reto, entonces tienen chuecos, todo eso, para... Uy, ¿qué pasó allá? No, pero es que este palo está demasiado largo, huevón. Móchenlo. Epa. Dale, la sierra, papi. La motosierra, le dice... Vea, Flow, ahí, miren, Melo. ¿Se cayó? Ay, huevón, se cayó, parre. Miren, lo mochamos, ah. No, no, o sea, él tiene que ser así, Flow, porque es que puedo no descargar ya, huevón. Ahí lo amarré, miren. A ver. ¿Y este cómo lo mocharon? Ah, es que estás ahí. Epa, ese es Melo, Flow. Así son, así sí que llévalos. Pero se cayó. Oh. Yo creo que con tres viejas ya tenemos para comprar lo que necesitamos, ¿no? Creo. Miren ese hijo de pucha. ¿Qué se hizo, mano? A ver. Ay, Flow, esas casas... Yo lo agarré y lo puse acá encima, ve. No, ese que me ha volado por allá, vea. Sí, ese ya. Ok, Flow, ahí lo amarramos. ¿Faltan muchos o qué? Pues es que, es que, es que, es que bloquea un pedacerío, ese deberíamos dejarlos ahí, no sé. Oye, echámoslo, echámoslo, dos delgaditos. Miniatura, bro. Hay que dejar para la miniatura. ¿No? Sí. Y luego detrás de cámara los vendemos, y breve. Bueno, entonces, me voy o... No, no, traerlo para aquí, Fale. Traerlo para acá, donde yo estoy, que aquí sale un palo bueno. No, pero apenas será que mientras él va, el gringo, nosotros amontonamos esto. Sí, sí, no, pero es que igual no lo sabe vender, Flow. Sí. ¿Cómo que no? No, ahí no tirarlos ahí en el... No, pero, Fale, para que se sube encima de eso no hay que buguear el barraco tractor. Es que, es que ya no, ya para que van los dos, ya uno solo que va. Sí, 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 sí. Espere, Fale, este sí, ahí te dice que ya le sube, este sí, ahí te dice que yo ya te lo le quito esos palos. A ver. Ay, motosierra. Hermanos, que esa mano arrastró, parcial. Sí, Flow, eso es muy feo, huevón. A ver. A ver, Fale, cuando yo le diga, suelte y apriete. Ay, güey. Güey, madre, no me... A la próxima me vengo, a la próxima me vengo a cortar leña en Boxer, Flow. Ahí, 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 ahí. Epa. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Que no se le enrede la chamisa de los pantaloncillos. No, pero es que me viene en licra, man, en sudadera, y esa vaina se me enrede ahí. O sea, a la próxima. Hágale, Fale, dele. Y no se meta por, por qué, por donde hayan maderas, porque pues... Ese palo como quedó, vea, bueno, no importa. Listo, ya sabe cómo es. La descarga y luego se va al signo de admiración y le da a Harry y vende todo. Bueno, señor, como usted mande. Flow, tumbemos, Flow, venga, hagamos una tumbazón de pinitos que son como más buenos para cargarlos. Esos tronquitos corticos se van bien ahí. Flow, pero es que... Flow. Allá volteó el señor Okoroco. Flow, yo le doy dosis. Manos, es que vea. Es que ese... Es ese tronco que quedó todo de lado, bro, hace que el coso vaya para un lado, huevón. Yo porque me fui manejando ahorita lo más de venir para allá. Pero porque no tenía un tronco así, güey. A ver, voy a quitar estas ramas. Bueno, Dios me bendiga en este camino, bro. Pero yo siento que me voy a pegar una volteada. Y voy a dañar el carro. ¿Qué mal es que, mano? No, mano. Bueno, Blow. No, papi, les va a tocar que vengan y me ayuden acá. O vaya, y usted ya eres tío de madre remolque así porque yo no pude, mano. A ver, parate, parate, parate. Venga, pichoncito, ven. Listo, Blow, mire. Colabore, pido, hombre. Está sacando piedra ya, hermano. Ya estoy como Charlie. De mal genio, bro. No, papi. No, gringo, venga. Venga, mano, que estoy pidiendo ayuda y es en serio, huevo. Oiga, esa vaina, Blow, ¿ah? No, venga, Blow, le hablo a montonar palos aquí o algo. Sí, por eso. Me varé. Me varó el tractor, amigos. Se varó. ¿Por qué es que se voltea o qué? No sé, el buñuelo de Fale no sé qué es lo que hace. No, es que este remolque quedó por fuera, huevón. Y entonces uno va andando y el carro empieza a irse para un lado, huevón. Es eso. Este tronco es muy, muy grande, mano. Es muy pesado. Ahí no sale nunca, bro. Ahí no sale ni con las esferas del dragón. Papi, suéltelo y lo mocha y ya vuelve y lo sube. En dos pedazos. ¡Ay! Uy, mire. ¡Ey, papi! Estás de frente. ¡Ey! ¡Ey, melo! ¡Ey, ese gringo me pegó una revolcada! ¡Pare, pero me levanté! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Páguele, papi, que yo no lo agarre! ¡Déle, pégale, pégale, pégale! ¡Me avisa cuando le vas a cascar que yo no puedo ver! ¡Déle! ¡Hágale! ¡Ahí voy! ¡Hágale! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Le metí, le metí! ¡No! No, pero es que hay un palo ahí que no me deja cascarle, no me deja cascarle bien. Es que ese es el palo que yo te estoy diciendo, mano. ¿O era ese? No, es que toca cascarles por la mitad. ¡Epa, bro! ¡Epa, epa, epa! ¡Déjalo ahí! ¡Vaya, lluele a Flo! ¡Vaya, lluele a Flo a montonar o a tumbar! ¡No vayan los dos y rápido! ¡Ahí, en esa, no! ¡No, pero, pues... A ver... A ver, a ver, a ver... ¡Ele, dele, 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 dele! ¡Listo, me voy! ¡Epa! ¡Y daña el cultivo! ¡Yo piro! ¡No, esto ya no hay nada! Esto solamente es para qué? Para... Para pacas de paso. ¡No! Para meterle el arabo. Oiga, Fares, debería ver esos flumientos, joven. Nosotros hacemos esto, ¿no? Tiene que no hay y no hay. ¡Ay, parce! ¡No hay arabo! ¡No hay arabo! Ni pa'l grande, ni pa'l pequeño, no hay arabo. Por eso les estoy diciendo... ¡Ya, papi, lo hablo porque si... ¡No, no, bro! ¡Hace bugear eso, Fares! ¡Lo hace bugear y vuelve y se para, ya! ¡Bueno! ¡Voy a hacer bugear, hombre! ¡Eh, lo voy a hacer bugear, hombre! ¡Eh, lo voy a hacer bugear, deje el miedo, mano! ¡Con miedo no llegamos a ningún Pereira! ¡Eh, pa' eh... ¡Pa' gringo, dele! ¡Suéltelo, suéltelo ya, suéltelo ya! ¡Suéltelo que voy de solo! ¡Eh, ahorita sí! ¡Vale, gringo, dale con toda! ¡Vámonos, pues! Es que Charly está como de margenio. Yo no quiero ir a trabajar por allá con él. A ver... Yo prefiero jalar Steve, madre tractor. ¿Quieres ir con su tocayo, Bea? ¡Tocayo! ¡Eh, se piro, está haciendo poppy! ¡Vea! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí ve que sí se voltea? ¡No, pues me lo hace! ¡Mire lo que no pasa! ¡Yo no hice ni chimba! ¡Sí ve! Después dice que es que yo vi bugear y Charly empieza a decir que no, que baje, que cortelo, que hueque, que aquí, que allá, Bea. Yo no es que esté canzón. Eso se voltea, sí. Eso me pasó. ¿Y Jaino le voltea nunca, bro? ¡Espera! ¡Espera! ¿No te digo que a mí me pasó? Bueno, llamó un John Dere, llamó un John Dere, un 8-10. No, pues va a tocar a jalarlo, bro. No, 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 no. Es lo que él lo lleva, es lo que él lo lleva. Hay que agarrar impulso, bro. No, Bloo, es que sabe que sí que el... No, no, pero, 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 pero. Bloo, ¿sabe que sí que el... El que, el... Este remol que aquí tiene como algo que él se bugea mucho. ¿Sí? Sí, sí. Cuando uno lo va, lo va aquí, cuando uno lo... Ahí estoy, ya. No, paro a las malas de este hueón. Ay, papi. Sí, Floo, no, huele de recochas. Él tiene como algo de que se bugea. Cuidado, señor. Va a tocar venderlo y comprarlo. Porque él sí como que tiene esa... No, pero no funciona. No, eso no, paro. Lo fácil, lo que fácil llega, fácil se va. Sí. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te van a estrellar, hermano. Otra vez remolqueada. Sí, ve. Pero venga, yo lo voy a dar, bro. Para que salga de charla. Es por aquí, así es, así es, así es. ¿Lo ayudo o qué, bro? Ágale, ágale, ágale. Igual va subiendo, pero... No, no, me volteé el tractor. Espere, 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 papi, espere. Pero venga, vamos a hacer otro viaje de esto, hermano. No, dejemos así. El episodio de hoy solo de cortar madera, ¿o qué? Obvio, un forestal. Espere, 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 espere. El papi no había caído en cuenta que todavía lo tenía. No, sí, bro. Este remolque se bugea mucho, parce. ¿Sí? Sí. Es gringo, un piloto, bro. Aguantarme el ritmo. Vea, pues. Estos palos también son todos torcidos. Sí, no. ¿Sabes qué, bro? De cómo cortar solamente los pinos, que los pinos son como los más... No, ya, ya, no cortemos más. Ya es lo que hay aquí en el suelo. Es que yo estoy destrozando lo que sale en el suelo. Yo no tupé más. Ah. Ya no más, ya no. Con eso ya. Ahí, déjalo, Fales, déjalo, quito, déjalo, quito, que ya se enderezó. Ya está recto. Sí. Sí. Dale, dale, dale. Papi, ¿hacemos este viajilla o qué? Igual vamos a hacer otro. Sí, estás. Otro más. Ey, ¿cómo vendo esta vuelta? Bueno. ¿Cómo lo vendo, bro? No pudo. Tírelos en el loquito, tírelos. No, pero aquí en la I. En el signo de admiración. 10.000 nos dieron, Flo. Epa, 10.000. Es que es caro, mano. Sí, parce. Claro, porque esto es ilegal, bro. Estábamos haciendo una tala ilegal. No, esos árboles que hemos sembrado, padre. Vea, 13.000 pesos nos dieron por eso, Flo. Oiga, Flo. ¿Dónde está el remolque, parce? ¿Qué es el remolque? No, mano. Es un... ¿En qué llevamos esto que queda? Bueno, nos tocaría comprarnos... Queda mucho, Flo. Igualmente... Ay, parce. Es que igual... Bueno, aunque esto deberíamos dejarlo para cargar las pacas de heno, ¿no? Sí, es que es bueno. El remolque es bueno. Lo que pasa es que... Pero no, él se bugea, Flo. Él se bugea. Mira, por ejemplo, aquí va como bugeado. Como que frena el tractor. No sé. Pero, ¿por qué? Si quedé a lo llamo. Mire, 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 mire. O era el tractor muy pequeño para este... No, pero lo llevamos en uno de esos. Ah, el homosexual del Fallex que está frenándolo, yo creo. Ay, hermano. Severa bombona la que tiene ahí eso de... La suspensión del asiento, huevón. Sí. Si quiere, puede sentar en una bombona. Uy, mano. Vamos a sentar en una bombona bien sabrosa. Espera. 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 Se me pegó a la vaca. Tío, no a nosotros. Dios mío, ya está. Oye, ya estamos decoteros, bro. Es que otro animal es a los que vamos a meter a la finca. Vacas, no. Cerdos, no. Ovejas, no. Es que ¿sabes cuánto vale el asiento? Es que vale mucho, vale. Lo que tenemos no nos alcanza. No nos alcanza para las vacas. Toca más adelante que tengamos más plata, parce. Yo con estas ganas que tengo de comer carnita asada, bro. Marranito. ¿Lo jalo o qué? No, 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 no. No me lo jales. No, no te lo jalo. No. No me parece que lo ibas a jalar, bro. Miras que Charlie vino como homofóbico, bro. Flow viene en modo serio. A ver. Esperando el bu... Jejeje. A mi marido, traigo con esa canción, huevón. Oye, dos, bloteros. ¿Qué, papi? ¿Cuándo va a salir? No sé. Qué teño, papi. Gire, 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 gire. Epa. Flow, flow. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, ya lo mire. ¿Qué, papi? Esele yo sopa de a la escraña. ¿Qué te gusta de la fila? A flow, vale. Estos. ¿Qué te gusta de aquí? Llega aquí. A ver, blá, les vamos a cargar allí. ¿Dónde papi? Hoy yo no me hago más del tractor. Ya tengo muchas yayas. Epa, Charlie. Esos tronquitos, bro. Epa, que entren bien ahí. No se buquen, mano. Porque es que eso... Claro, no. Para que lo largo se buquen. Para que uno lo pueda meter bien. Venga, bro. Vea, ahí. Pero suba las cosas, ¿no? Sí, las subo, listo. Quizás. Hágalo, pues. No, bájela, bájela, bro. No, como están corticos, se... Se ruedan, sí. No, pues, pille. Para que no les estorbe a ustedes. Mire y... Eso, quítelas de un lado. Epa, epa, epa. Oh, no, rico. No, espere. Ahí, me dicen. No, pues, suba las barandas y de la mano. No, suba las, suba las barandas y de los palitos adentro. Eso, vea. Eso, vea. Eremi, aro de flores, mi 106. Mano, cada, cada, cada viaje lo hicimos mejor. El primero fue una bestia. El segundo es un jornado. Bueno, esto es bueno. Desde que maneje yo, todo ready flow. Pero si a Navarles, no. Ay, Mario, usted también se estrella. No. Oiga, flow. ¿Sabes? No, flow, ¿sabes qué? Que los pinos valen más que esos palos nativos, mano. ¿Seguro? Sí, llevemos, venga, llevemos dos palos nativos de dos pinos. Y a ver cuánto nos van a dar por un viaje de pinos. A ver, venga, miramos. Oh, che, che, todo eso que hay, eso, no. Oh, no, tuve más, no, tuve más, no. Ah, no. Soy un viejo, soy un viejo del verraco, aquí también hay una fila. Ya hay otra fila que sale otro viaje. Este, ejemplo, me pudo lo ver en rojo cuando no, 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 no. Tuve más. Si, como si realmente la tuviera por allá a 20 metros de distancia. Sí, me pudo. Una fila del verraco, si a mochar más troncos de esos. ¿Listo? ¿Listo? No, Fale es bien aburrido de recoger troncos. Mira, le salió otra vez, bro. Ahí, Flo, délo, ahí, délo, ahí, melo, melo. Entusiasmo. Oye, ese viejito, ¿qué, bro? Ese viejito es eterno. Espere, espere, que falta. Tocas que le meta la patadita de la buena suerte a gringo, bro. ¿Sí ha visto? Sí, 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 la patadita, sí, esa. ¿Qué tal la suerte de pega? A Flo. A Corona le ha metido otro tronco. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven que los tronquitos cortican? ¿Flo? A Fale de Jesús, Corona le ha metido otro tronco. No, y después dicen que el tamaño no importa, bro. Ay, por Dios. Ahí está. Para los que les da vergüenza decir eso, bro, wea. ¿Listo? Sí, esto es mejor, bro. ¿Amarro? Científicamente comprobado por Charlie. Sí. Alias El Castor. Bravo a tumbar palos, vean eso. Oiga, y hablando de todo, es verdad que tumbamos como unos 3, 4 palos, ¿no, Flo? 5. Imagínate. 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 Y sacamos como 30 mil de ganancias. Yo creo que ahorita vendemos blog y tú hagan el tratorcito y trae el arau y ya le damos materiales, ¿no? ¿O qué? Ya. ¿Listo? Ya. No, 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 no. Vamos y vendemos esto, bro. Y dejamos ahí. Ya se está yendo muy largo. 42. Ya me voy con usted, ya me voy con usted. Sepa, eh, Pablo. ¡Vale, vea, 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 con otro Charlie, venga! Aparte si aquí hermano. Listo. ¡Vale, no, 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 no. Y, gringo, espere, 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 déjame subir un momento el tratorcito para yo cambiar. Cambiar de cámara, ¿vale? Cambiar de cámara, ¿vale? Hágale. Pegue un palo, bro. Pégese y un palo, pégese de uno. Pégese de blog como si oro, a rojo. Y eso que allí quedó otra pila, gringo, ¿verdad? Mucho, ¿qué? No la podemos echar metas ahí derecho y derecho como va. A la izquierda, un poquito a la izquierda. Ah, ya la vi, 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 ya la vi. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¡Ave María, qué verraquera, pues! ¡Ah! Camel, mixto, por favor, Pablo. Espere, yo echo más para adelante. Ahí, 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 ahí. Esta vuelta es complicada, mano. Es que es complicado hacer cortes perfectos. No, que quede el camiso que traíamos a gato. ¡Listo, me echen ese poquito! Listo, haga la pese. Esos también son pequeñitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, yo, 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 yo desamarró estos. ¡Suelto la de Flow! ¡Epa! No, se cayó. Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, digo. ¡Briguelen! ¡Epa! Ahí, 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 ahí como quedó ese Flow. ¡Melo, melo! ¡Uy! Hay dos puños todavía Flow, mire. No, pero yo creo que con uno que... ¡Epa, epa, epa! Después yo me llevo un viajecito ahí. ¡Epa! En otro episodio. Igual esto lo vamos a arar. No vamos a hacer un arado más grande para sacar más producción. Porque, pues, la verdad, esos campos chiquitos no, no, no rentan. Los campos chiquitos eran cuando no teníamos... Ajá. No teníamos parar. Ya ahorita tenemos parar. Ay, nos falta el remolquito. Y también, Flow. Ahí está. ¡Ay! Flow. No. Yo creo que esa cosecharía hay que devolverla y no nos cobran... Cobran el... El alquiler, mano. Sí, mano. Devuélvala. A ver. Listo. Claro, parce. Devolver. Lógico, mano. Ja. ¿Listo? Listo. Amarre. Falta uno. Hágale. Opa. Vámonos. Espero que quede bonito acá, pereja. Listo, papi. Listo, Flow. De un trago echando dos palos, bro. Listo. Vale. Aquí quedan unos poquitos, pero bueno. Flow se fue ahí atrás, mire. Ahí ese huee pegado de los troncos, bro. Aquí llego la motosierra en la mano, vea, pereja. Agáldale, que va a marcar lo que... Que lo quise, Fale, es que no. Que es que no, flow. que no que no puede que me voltea que o lo que pasa es que si había quedado un tronco por la primera la primera ha quedado muy mal muy mal que muy mal y la segunda quedó peor yo creo que no lo mire no lo mire entonces y se sabe que el pico no puede ser para yo no puedo decirlo al pie porque usted oiga el flow leí en el comentario el de suscriptor que no nos dio el mod pero me olvido no 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 a ver el nombre del suscriptor ya lo busco y lo veo que aquí en el celular amigos mientras llevamos a vender esto es el siguiente es un suscriptor mío y yo te conozco un mod mire si lo prueban y si les funciona de hecho yo le respondí un mensaje y él me dijo que nada a ver así como vamos para así como con con fales ya les digo que cómo se llama suscriptores espero que se mire hasta esta parte y miren nuevamente el saludo otra vez a ver él se llama él se llama eduardo eduardo vázquez oye ese es como familiar vea vázquez saluditos eduardo vázquez mi bro por el mod el mod muy bueno la verdad la verdad muy muy buen modo será que uno nunca en una camioneta también puede hacer lo mismo no se puede pegar ahí o qué deberíamos sacar miniatura ahí no mirase carril el 8 pero yo le decía el 8 lobo el pochito será que hombre este mapa aparentemente es pequeño pero tiene de todo no no y lo de este mapa grande para vender de todo parte pero vale de vales que me voy a perder lo así sube lo así sube 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 el señor coro lo está jalando por eso es que lo con la budea y si le haga le sube entonces mire 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 no es pesadito no es pesadito no creo que si no no deje en cuanto si es bueno mire flow aquí es donde yo le digo que como que se buguea mire si pilla vea pero es la tierra la tierra acá no 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 es como el lo dejo aquí para que para que esto de haga miniatura o que haga después pero ahora está muy de noche no en el sol en el sol pongámoslo en el sol ahí a ver tomen pues un miniatura me dicen si le volteo las llantas y no le prendo que me subo al trator me subo al trator yo me subo al trator y me puede bajar fallez bájate el trato un momentico ya lo haga le haga le listo fales volvete a subir aquí para el próximo capítulo compramos el arabo y hacemos el campo nuevo para esto cuando todos los partidos la motosierra no tome tome miniatura para vender a ser cuanto nos da y que la gente sepa cuánto nos dieron y cuánto teníamos y cuánto hicimos a ver cómo 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 es que apagó la licuadora pero desde chula de la pared siiii te miró te miró, me miró tan bojo mano te miró tan bojo a los que va a salir hágale ya 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 para ahí para ahí para ahora 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 listo yo creo que ya mano yo creo que hey charly ponete acá al lado derecho del trator y saca la motosierra junto con con el gringo Ok, ya se la saco Saquen la motosierra para que es que no digan que Ah, que es que Fales, no, que juegue Y Charly no la saca, al lado derecho Al lado derecho, bro No puedo ponerla en primera persona Al lado derecho del tractor Gringo, ahí al lado Vale Bájate Fales para que Blu se ponga en primera persona Espere, espere, espere Entonces saquen la motosierra Pero es que tenemos que ser primero, listo, ah no Tome No, Blu, eso se buguea, mano Eso se buguea Ya, ya, ya Listo, Blu Tome varias fotos para que pase y nosotros Ay, pero Ahora no puedo sacar la motosierra, huevón No, porque tiene que ser en primera persona Yo voy a sacar un pantallazo del video, bro Es lo que voy a hacer yo Listo, hágale entonces Hágale, hágale Bájate Fales, bájate, bájate, tático Ah, para la Pero bájate porque no es que Tengo que sacar la motosierra Ok, Flow Ande me pongo Aquí vea Allá al lado de Flow A ver Flow No me vamos a echar por ahí el El padre El padre, el miembro virilipano Porque ahí quedó paila Listo Nos movemos ahí Listo, ya, ya, ya Ahí, bro, dale, dale, dale Tómenlo ustedes Flow, tome la suya Hágale Cortarle el pilín Ah, vale, es que le corté y no tiene Jajajaja Acabía a alargar Jajajaja Listo, 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 listo ¿Dónde descargamos eso? Aquí, Flow, venga, bájate Me la cae a gradar ya de Maru, no Jajajaja Yo lo hago reír Espérate, jajajaja Espérate, Flow Pero tengo que bajar los tronquitos y ponerlos ahí Sí, sí, claro Pero es que el señor Corom hizo Ahí, ahí, vale, ahí, ahí Ahí, ahí, vale, vale, vale Ahí, güey Eh, Pablo, mire, mire, mire Descarguen toda esa montaquera Descarguen, descarguen, Flow Descarguen, Rápido Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Como cuando uno va a salir del trabajo Rápido, rápido, güey Ay El último en llegar, pero el primer Ay, papi No, yo soy puntual, mijo Yo soy puntual Papi, 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 venda eso Espere, espere, espere Pero es que Cosa más Cosa más que un gato en machucaero, mano Uy, parche Ahora que vean mis gatos Tumbaron todo el cielo raso de la casa, güey Dios mío Listo ¿Cuánto creen que nos van a dar por eso? Dos mil dólares Yo le pongo para ahí Diez mil Yo le pongo ocho mil De diez mil a nueve mil Listo, se fue Se fue, se fue Seis mil Uy, que ratas, güey De 1680, claro, güey Se dan más pequeñitos los troncos Sí, sí, sí No, y aquí quedaron Flow Sí, uno Dos Y tres, mire El día de hoy Acompañado de estos excelentes compañeros De finca Así que nada Eso ha sido todo, amigos Nos vemos en una próxima No olviden darle like Suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo Chao, chao, Charly Chao, gringo Chao, Fale Miren, por aquí llega Saliero, mire ¿No estás dando esa vueltota? Ah, fe maría Miren Bueno, amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya que me pueden regalar Su poderoso like Suscribíseme al canal A ti de la campanita Y pues no olviden Reglame ese like Amigos, nos vemos en un próximo Hoy, un próximo episodio Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao, amigos Dios me lo digan La buena, amigos Los quiero Adiósito Chao, chao Bye, bye Adiós, chicos